En diálogos con el gerente de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de San Gil, Acuazán, el funcionario dio a conocer sobre unas nuevas directrices de la Superintendencia de Servicios Públicos, la cual se viene incumpliendo desde el mes de febrero. Nosotros por pandemia no podíamos hacer cortes del servicio de agua, ya desde el mes de febrero la Superintendencia nos permitió a las empresas de acueducto ya hacer cortes. En este momento, el mes pasado, se hicieron cerca de 500 cortes, son cerca de 1.100 usuarios que en este momento están como usuarios morosos y a los cuales les estamos haciendo cortes. Toda esta semana vamos a estar haciendo cortes. Según el gerente de la AAA, a la empresa los usuarios morosos le adeudan un aproximado de 500 millones de pesos. Esto debido a que en la pandemia no se hizo ningún corte y muchas personas aprovecharon estos beneficios para no cumplir con esta obligación. El corte implica el quitar el medidor, dejarlo sin el servicio de agua, que tengan que después hacer la reconexión, que tiene un costo la reconexión y pues adicionalmente todas las molestias que esto implica. Entonces pues pedirles que si no, la fecha de corte estaba para el día 18 de marzo, pedirles que todavía hay posibilidades de vengan, se pongan al día, para que se eviten el corte del servicio del agua. Los deudores pueden dirigirse a la oficina de Acuazán para programar un acuerdo de pago y así evitar el corte del servicio. En este momento se están haciendo acuerdos de pago. O sea, si yo debo, por decir algo, 500 mil pesos, vengo a la empresa, aquí se hace un acuerdo de pago, ¿cómo va a pagar lo que debe para garantizar que a futuro se haga? ¿Por qué tenemos que hacer ya con acuerdo de pago? Porque ya hay la obligatoriedad también como empresa de servicios públicos de hacer el corte del servicio. Entonces nosotros, si no existe un acuerdo de pago, ya no podemos dejar de hacer el corte.